De huevos y las yemas Queso Queso para quesadillas Ya lo tengo preparado Hay que poner aceite en un recipiente Dejar que se caliente bien Para poner Nuestro Clara de yema, agregarle un poco de sal también Y darle una pequeña batida No mucho para que no se quede muy Muy espumoso Vamos a hacer Nuestra primera quesadilla de Tortilla de clara De huevo Vamos a poner un poco aquí para hacer nuestra Primera tortilla Con eso es suficiente para una tortilla Vamos a hacer que riegue esto bien Que cosa bien Espero que es suficiente Vamos a darle la vuelta Para que se cocine bien Nuestra tortilla Aquí Dejarlo un rato Que quede bien Integrado Para que no se vaya a romper Entonces vamos a seguir A echarle nuestro queso Aquí como lo voy a poner yo ahorita Aquí el regalo Ya depende de usted De la cantidad de queso Que le quieran agregar a su Quesadilla de tortilla de huevo Clara de huevo Entonces Doblamos así en esta forma Y dejamos que Que esto Que esto Se Se erredita un poco nuestro queso Y que agarre un colorcito bonito La tortilla de Clara de huevo Queda bien delicioso Como para los peques Que les gusta el huevo y el queso Y para uno También Este es un desayuno bien rico Con una ensaladilla Aquí donde voy a poner mi quesadilla Una más vueltita aquí Si ven como se mira aquí Ya agarre un colorcito Como amarillo Y no tiene las Yemas de huevo Si ven aquí Ok entonces Le voy a dar un poquito así Para que La temperatura entre bien Y si miren aquí como el queso Esta saliendo Aquí ya se mira que el queso Esta saliendo en esta área Esto quiere decir que nuestra quesadilla De Yemas De huevo Esta lista Lo voy a poner aquí Para que El aceite Que estaba aquí Se estiló un poco Vamos a hacer nuestra Segunda Quesadilla Vamos a poner otra Tortilla de huevo Clara de huevo Lo voy a integrar todo Porque mis planes eran para dos Nada más Hay que hacer que todo esto se cocine un poco Bien, bien, bien Dejar que esto se cocine bien Para que se integre bien Y no se rompa nuestra Tortilla de yema de huevo Aquí ya la volteé Voy a dejar que esto agarre Un poquito de colorcito bonito también Y la voy a regresar de nuevo Para agregarle Mi queso Aquí esta Ya la regrese de nuevo Ahora voy a agregarle el queso aquí Este queso es queso para La quesadilla Voy a ponerla Bien Suficiente aquí Para que quede nuestra quesadilla Bien deliciosa Y ahora Proseguimos a darle El doblez Para que esto quede Riquísimo Yo aquí ya la doble Esto huele Riquísimo Y se mira bien deliciosa Aquí Aquí esta Huele riquísimo Esto para un desayuno temprano de la mañana Con unos Pan blanco tostado Un cafecito bien caliente Y Esto esta delicioso Riquísimo Para la familia completa Para los peques Vamos a poner Y estas son Quesadillas de Yemas De huevo Delicioso Bajo en colesterol Casi nada de colesterol Para las personas que no comen colesterol Y tienen que Consumir un poco de Quesos O algo así como Leche Aquí esta integrado El queso Nada de colesterol Y huevo Y esto va a quedar delicioso Vamos a pasar a Probar nuestra quesadilla De Agarramos un pedacito aquí Huele delicioso Y se mira que esta bien riquísimo Mira Aquí como se El queso se esta Vamos a ver Que tal nos quedo Mmmmm Mmmmm Oh Que delicioso Sabe esto Ni se imagina Que rico esta Se me entoja Como para una salsita Tinta 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 Jame Tinta Tinta Tinta